En la colonia Guadalupe Hidalgo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, detuvo a Fernando N. de 26 años de edad, presuntamente dedicado al robo a casa habitación en las colonias del sur de la capital. El hombre fue acusado directamente cuando intentaba fugarse tras cometer una de sus fechorías, por lo que policías que realizaban un patrullaje procedieron en su contra. La intervención permitió la recuperación de un equipo de audio, herramienta y otros objetos. Derivado de las labores de inteligencia policial, se presume que Fernando N. estaría presuntamente relacionado en la comisión de diversos robos a casa habitación. En la colonia Santa Cruz, Buenavista, policías municipales detuvieron a Los Hayas, célula delictiva integrada por cinco hombres y presuntamente dedicada al robo en diversas modalidades. Durante un patrullaje en la calle Buenos Aires, uniformados abordaron a los ocupantes de un vehículo mientras escandalizaban. Durante el proceso de entrevista, las fuerzas municipales hallaron envoltorios con aparente marihuana y cristal. En consecuencia, se procedió a la detención de Guillermo N. de 39 años, Javier de 38, Oscar N. de 34, Fermín de 32 años y Ricardo de 30 años de edad. Derivado de las labores de inteligencia policial, se identificó a los ahora detenidos como integrantes de Los Hayas, grupo delictivo presuntamente dedicado al robo a casa habitación en la zona norte de la ciudad. Asimismo, esta célula estaría posiblemente relacionada en diversos robos de vehículo en la zona metropolitana.